Y en Cúcuta hay un lugar que se convirtió en un centro cultural que reúne diferentes artistas de la Perla del Norte. La figura de la Torre del Reloj es ícono en la ciudad de Cúcuta, conocida también como la Casa de la Cultura en Norte de Santander, siendo este el centro cultural más representativo de la capital, hogar de expresiones culturales. Incentivarnos a conocer esos monumentos de Cúcuta que de repente la gente sabe que existen, pero que nunca se han tomado la molestia de ir y conocerlos y llenarnos de orgullo por nuestra ciudad, porque tenemos muchas razones para estar orgullosos de Cúcuta. En este centro cultural podemos encontrar galería de arte moderno con exposiciones temporales, museo de arte, sala de conferencias y se realizan también cursos de cultura. Empecé bailando hace seis años en esta academia, aunque desde pequeño siempre me ha interesado el arte y la danza y en general todo lo que tenga que ver con cultura. He participado en varios eventos culturales, ya sea con la academia, hasta afuera, aparte pues hoy hice teatro, hice circo, he hecho zanco, entonces más que todo la danza es lo que me ha impulsado a seguir con la cultura y el arte. La invitación es para que todos los ciudadanos del departamento se acerquen a conocer y disfrutar de las diferentes artes que nos ofrece este lugar histórico y emblemático de la capital norte santandereana.